Bien, con Moisés Peñas también del equipo del Junior de Managua, otro partido, otra entrevista aquí por Balónica también, patrocinada por Agencia de Servicios Aduaneros Siglo XXI, Asad XXI, la aduanera del Nuevo Milenio. Moisés, duro este equipo de Sanjuda, con gran experiencia, pero ustedes le sacan ese triunfo. Sí, gracias a Dios es que lo que venimos entrenando día a día, la semana, lo ponemos en práctica aquí para esforzarnos y gracias a Dios se nos dio el partido y sacamos los tres puntos. Así es, bueno, es lo importante ese triunfo, gana Masachapa también allá, pero están pegaditos ustedes, ahí lo tiene agarrado de la camiseta. Sí, no nos pensamos despegar de ellos, primeramente Dios, queremos estar siempre de primer lugar, pero bueno, gracias a Dios sacamos los tres puntos y vamos a seguirnos esforzando día a día. Lo que nos queda es seguir entrenando y echarla toda para adelante. Los que tener por Balónica siempre, qué me decir, qué se espera de Moisés en este equipo del Junior de Managua. Bueno, aspiro a llegar, primeramente dio una primera división o si no, siempre seguir mejorando como persona y como futbolista profesional que me estoy creando aquí. Ok, dale, gracias a Dios. Igualmente. Gracias.